... Perotti destacó en la Feria de la Alimentación que Santa Fe encabeza todos los indicadores de actividad, inversión y trabajo registrado. El gobernador participó de la inauguración de la Muestra Internacional que se desarrolla hasta mañana en Rosario. Entre los casi 300 expositores se destacan 8 empresas que forman parte del espacio institucional de la provincia. Realmente recorrer esta provincia que pudo recuperar plenamente cada una de sus ferias, de sus muestras durante todo el año, a uno lo hacen sentir no solamente orgulloso de gobernar esta provincia, sino con la responsabilidad de estar acompañando a todas y a cada una de nuestras empresas. El gobierno acompaña al que trabaja, al que invierte y al que produce. Y a todos ustedes les queremos decir muchísimas gracias porque ese esfuerzo cotidiano de todas y de cada una de nuestras empresas, comercios, sector servicios, sector agropecuario, están permitiendo que la provincia de Santa Fe sea hoy la provincia que encabece todos los indicadores de niveles de actividad, de niveles de inversión y de niveles de trabajo registrado. Y creo que también es una expresión de la fortaleza de nuestro tejido productivo. El sector comercio tuvo quizás con el sector de la gastronomía y el turismo uno de los impactos más duros. Allí empezamos a diseñar algunas herramientas en forma conjunta para ver cómo generábamos una recuperación en el nivel de actividad. Diseñamos la billetera Santa Fe como una manera de ayudar a que el comercio vaya generando una instancia de reactivación y también para ayudar al poder adquisitivo de nuestra población. Las dos cosas fueron caminando juntos y el comercio se convirtió en un elemento adicional de la reactivación y recuperación de nuestro sector productivo. Sin duda que hay dificultades. Nadie es tan necio como para no reconocer que hay contextos a superar, que hay dificultades a superar. Y sin duda lo que le cabe al gobierno, lo que le cabe al Estado es tratar de dar certezas cuando hay momentos de dificultades o hay momentos de incertidumbre. La misma que nos llevó a trabajar codo a codo con el Intendente aquí en Rosario, con cada uno de los intendentes en toda la provincia en el tema de la pandemia. Nadie viene a una feria si no ve oportunidades. Nadie se anota en una ronda de negocios si no ve oportunidades. Y esta es la Argentina. Y esta es la provincia de Santa Fe que queremos que todos vean. Este es el mensaje positivo, concreto, real que ustedes nos transmiten todos los días. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de defender desde el interior con una política federal creciente. Porque no puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro. Y esa es una tarea que juntos tenemos que dar desde el interior. Y esta propuesta federal de CAME acompañando sin duda que encuentra en intendentes y en gobernadores del interior del país ese acompañamiento para revertir esa situación. Pero... Fundamentalmente para que aprovechemos esta oportunidad. La Argentina tiene una coyuntura difícil, pero tiene una oportunidad importante que tenemos que aprovechar. Es impresionante la capacidad de recuperación con la que podemos llegar a estafiar. Tómenlo como un símbolo de cuando trabajamos con constancia, con compromiso, juntos. Porque acá hay un gran esfuerzo público-privado. También una interacción pública-pública. No es que el tiempo hoy sea más fácil. Pero a veces no nos damos cuenta cuán capaces somos de superar obstáculos inimaginables si nos ponemos a trabajar en común. El mundo hoy tiene tres o cuatro desafíos muy fuertes. Pero el cuarto elemento, sin lugar a dudas, está ligado al cambio climático, es cómo producimos alimentos para un mundo que crece en población y necesita cada vez más alimentos. No tenemos techo en eso. Si seguimos así, si nos juntamos, si planificamos en común, cada dos años nos vamos a encontrar en una FIAR cada vez más potente y con empresas que ya no solo estén en la FIAR porque dejan el corazón acá, aunque ya les queda chica a veces, vale decirlo, pero que nos llevan al mundo de haber nacido la experiencia del FIAR.